¿Quieres saber cuáles son esos sencillos cambios que hacen que todo se vea más organizado? El ente dice cómo hacerlo. 1. En el armario usa perchas iguales. Usar perchas o ganchos diferentes te hará ocupar más espacio y crear una imagen de disparidad. Intenta que todas las perchas sean del mismo modelo y del mismo color. Si necesitas perchas especiales, escógelas en el mismo tono. Ordena tu ropa por tamaño y por color y tu armario lucirá uniforme y arreglado. 2. Hazte amigo inseparable de las cestas. Siempre resuelve en cualquier situación. Unas cestas en la entrada de la casa servirán para colocar los zapatos apenas llegues. Unas al lado del sofá servirán para guardar la colcha o el control del televisor. Una en el área de los juegos te permitirá guardar todos los juguetes de los niños. Y así, siempre las cestas pueden ayudarte a desaparecer lo que distrae a tu vista. Hasta los recibos, correos o papeles puedes organizarlos en una cesta tipo bandeja en la que los podrás dejar hasta que semanalmente los organices para su archivo. 3. Haz la cama. Sé que el tiempo en la mañana está contado. Sin embargo, esta acción solo te tomará unos segundos. No hace falta que la cama quede perfecta. Añadir el cubrecama por encima ya te hará ver el espacio diferente. Solo deberás extender un poco la sábana interior y colocar el edredón. 4. En las bibliotecas abiertas, organiza los libros por los colores del lomo o por tamaño. Recomiendo organizarlos por colores puesto que el orden visual es mayor, pero realmente eso es cuestión de gustos, ya que también ordenarlos por tamaño o por altura logrará un aspecto ordenado. 5. Cambia los contenedores transparentes si están a la vista. Son perfectos para ver su contenido, pero cuando los objetos que almacenas son tan variados así estén organizados, el desorden visual será inevitable. Por esta razón, deberías reemplazar las cajas transparentes por cualquier otro tipo de cajas opacas del mismo color. Pueden ser de madera, de tela, de fibras naturales o plásticas. De esta forma, objetos como cables, medicamentos o hasta material escolar podrán tener su propio espacio sin lucir desordenados. Las cestas o los contenedores opacos pueden ser de gran ayuda para organizar estanterías abiertas o sin puertas. 6. Despeja las superficies planas. Las mesas y encimeras son atractivas y visualmente asimismo son lugares propensos a la acumulación de objetos en su mayoría de uso diario, tales como revistas, libros, llaves, etc. Por eso, todos los días, preferiblemente antes de dormir, debes destinar unos minutos para despejar esas áreas. Si te resulta imposible no dejar las cosas que llevas contigo encima de la primera mesa que encuentras, entonces trata de encontrar un contenedor de cerámica o de cristal o de una pequeña cesta para que todo quede allí adentro y no se convierta en elemento distractor para tu vista. 7. No sobrecargues los espacios con objetos coloridos ni de diferentes estilos. Evita colocar numerosos elementos decorativos en una misma zona. Por lo general, funciona colocar un máximo de tres cosas. Y si esas tres cosas u objetos tienen el mismo estilo, color o hasta material, tendrás menos puntos visuales que generen dispersión. La clave para conseguir el orden por completo es, mientras más homogéneo y similar, mejor. Con estos consejos comprobarás lo increíble y cómodo que luce un hogar organizado. Nos vemos pronto. Chao.